Reveló que toma leche materna de sus amigas. Ya sé quién es. ¿Quién? Me está jodiendo. Ya sé quién es. Lo vamos a tirar, lo decimos, ya está, si lo manda a Bauti. Decílo, salo, decílo. Jimena Cardi. Sí. No. Reveló que toma leche materna de sus amigas. Pero le chupa la tenita. No puede ser. Escuchame una cosa. Ella está, claro, está en Olga, en el streaming. Están, soñé que volaba en el programa de mí. Soñé que volaba, claro. Lo que ella contaba es, a ver, pará, pruebo mucho teta de, mucha teta de mis amigas. Mirá mis amigas, qué mala onda que son, no sé. Bueno, perdón, bueno, ¿para qué me invitan? Pruebo mucho teta de mis amigas, dice. No es directamente desde el pezón. Ah, bueno. Atentos con esto, atentos los ejemplos. Porque si era del pezón, ya era otra cosa. Pará, ¿cómo probar la leche materna de tus amigos? Volumen 1. Volumen 1. Se me ocurre algo. Tengo una amiga que hace así, y hace el gesto de apretar, y nos moja, dice. Claro. Es un montón. Es que una amiga mía el otro día hizo eso. Tomá. Claro, es raro, es rari. Perdón, pero es raro el salo, pero mi amiga el otro día hizo sin querer y te chorrea. No, bueno, pero esto no es sin querer, amiga. Se apreta y nos moja. Toma un lechazo. Claro, claro, sí. Que te quita. Tenés algo en el ojo. Yo me lo imagino a Paula Chávez. Una es Paula Chávez. Otra amiga se saca y me da de probar. Ah, en el tarrito. Claro, toma, amiga. Claro. Es que yo me imaginaba eso, viste, que la podés frisar, que le daba ahí. Y otra me corta el café, tiró. Es un montón. Pero con la tequita le corta el café. A ver, claro. Bueno, mirá, hoy Miguel se tomó un café. ¡Torrando, me bueno! Y yo pasé y digo, escuchá, querés un cortado o no. Pero yo la voy a bancar, me encantó esto. Yo también que estamos en crisis, pero dale. Bueno, bueno. Chicos, vos le podés darle. El café está buenísimo, lo del café. Chicos, prueben la teta de... No, la teta no, perdón. La leche de sus amigos. La puta madre. ¿Qué? Tiene tres amigas que hacen eso. Claro. Para mí, una era Paula Chávez, sin lugar a dudas. Viste que son muy amigas. No dice quién, pero ella es muy amiga de famosas. Otra de la china. No sé, chicos. ¿Ustedes lo probarían? Pequeño disclaimer. No le dé leche suya a sus amigos. Puede ser acoso o algo así. Claro, no sé. Voy a estar en defensa. La leche materna... Tiene muchas propiedades. Claro. La leche materna como que hace muy bien en la salud. Así que la banco, la banco. La que le hace eso gracioso, te juro que me ha pasado con mis amigas que... Oye, está en el verano, te hace así, te lo hace a propósito. Sí. Pero yo le pego una piña en la costilla que me llega a hacer eso. Pero no, porque aparte, sin querer, como dice, mirá cómo me sale. Mi hermana misma, mirá cómo me sale. Y aprieta y le sale todo. Bueno, pero una cosa es que le sale y otra cosa es que apunte en la que le dan la cara. Y que te apunte, ¿ah? Porque sale el chorro. Yo no te hablo nunca más en la vida. Claro. Eh, un saludo de estar con el gesto este. Capulá. No, lo que me parece lo otro, la verdad es que nunca lo había pensado. Ahora le voy a decir a mi hermana, a ellos si lo quieren hacer, repartir leche al loco con el café. O si no, viste que en muchas realidades llenan el tarrito y la frisen y después le dura para darle al bebé, mamá. Bueno, para el bebé, está. Pero bueno, voy a probar la leche ahora de mi hermana. Es normal, pero no, basta. No. Está como una tijota que le quiere dar al hermano, basta. ¿Qué les pasa? Yo no le quiero dar, quiero probar la leche como Jimé. Dios, basta. Escuchá. La banco. Pero, digo, yo sé que por ahí se escapa. ¿Tú tomaste la leche? Yo sé que por ahí se escapa, pero es normal, qué sé yo, que las mamás. Hoy me gusta. Entre los grupos de mamá se tira el lechazo, no sé. Se ve que sí, tomo un lechazo. Vengo a tomar la leche. Toma otro lechazo. Toma un lechazo, escuchá. Toma una. Yo diría que, bueno, que hay que probar todo en la vida. ¿Quiere que me saque y pruebe? Porque yo le voy a decir algo. No, no, no tenés leche. No, no, no. Quiero contar algo. No, no vas a contar que... No te saquen nada porque nos van a tumbar el canal de YouTube. Chico, vos te pensás que yo me voy a sacar algo, pero quiero contar que... No sé, mirá. No, primero mi mondongo a full. Si no, cuando esté buena, ahí sí puede ser que me saque todo. No, no lo vas a hacer nunca. No, nunca, nunca. No, no. Tengo un top igual. Los mellis siempre fue un complemento, un complemento de la leche, digamos. Tomaban fórmula para engordar, qué sé yo. Mamá, me quedé con la otra. Pero Rocco hasta el año estuvo con ese complemento, digamos. Y me pasó dos años después. ¿Qué pasa? Dos años después de seguir dando, que ya había dejado de dar la teta, me seguía saliendo leche. Entonces, está bueno de hacer... Y ahí era guerra de leche con tus amigas, claro. Guerra de leche con amigas. O sea, te apuntes, me voy, me voy, claro. Preguntale a Juli. Es muy fuerte, es muy fuerte. La verdad es que muy fuerte, no me esperaba esto. Sí, declaración es fuerte. Y yo la banco ahora, la banco. No. Yo ya se lo mando esa noticia a todas mis amigas y vamos a jugar a los lechazos. No. Mirá, Norbert se quiere... Claro, no se divierte como quiere. Norbert va a hacer una editorial de esto más luego, ¿verdad? Que se viene todo una editorial sobre tomar leche materna de sus amigos. Sobre el lechazo que se viene. Ojo con la leche que se toman.